hola chicos qué tal bienvenidos a un vídeo más en el día de hoy es un día un vídeo especial hoy como sabéis hoy es día 30 de mayo y hoy es el día de canarias y quiero aprovechar la conmemoración del día de hoy para hablar un poquito de el paso del camino que hemos hecho los canarios aquí en Cabo Verde que pongo el dato de que somos la colonia española más con más presencia aquí en Cabo Verde también verdad por la cercanía que tenemos de entre ambos archipiélagos entre canarias y Cabo Verde entonces los últimos datos éramos casi la mayoría de canarios los que vivíamos aquí en Cabo Verde y también verdad la mayoría de empresas que están en Cabo Verde son son de empresarios canarios y aprovechando hoy lo he dicho valga la redundancia aprovechando que hoy es el día de canarias vamos a hablar un poquito de la presencia de del empresariado canario aquí en Cabo Verde para que también nos pueda servir a vosotros de ejemplo muchos de vosotros que está interesados en invertir en Cabo Verde pues también sepáis cómo nos ha ido a nosotros en el país entonces vamos a comenzar por donde están las empresas más importantes canarias en el país y se encuentran como normal en las islas turísticas en Sal y en Boavista son en el caso vamos a empezar con las dos empresas más grandes que hay en la isla de Sal que serían Emicela que como sabéis es una empresa de distribución de alimentos y material diverso para los hoteles y luego se encuentra la empresa de Benito Álvarez que se encargan de distribuir toda la fruta o bueno digamos que el 90 por ciento de la fruta de los hoteles de en Sal antes era el cien por cien pero con el pasar de los años han salido han venido empresas extranjeras pero las empresas portuguesas que están asentados en la isla de Sal y también han copado su mercado pero es verdad que en el caso de Emicela y Benito Álvarez tienen casi no diría el monopolio pero sí casi el 90 por ciento de la venta de sus productos a los hoteles más importantes de Cabo Verde que en este caso serían los hoteles Río y los hoteles Meliá que ya tienen convenios con ellos en Canarias y bueno que por eso vinieron a Cabo Verde ambas empresas ya prestaban servicio en Canarias a estas cadenas hoteleras y cuando empezaron a abrir hoteles aquí en Cabo Verde pues lógicamente necesitaban alguna empresa de confianza para prestar este tipo de servicios y hablaron con estas dos empresas y vinieron hace ya un par de décadas vinieron y se instauraron aquí en Cabo Verde y y son una de las empresas canarias son las dos empresas canarias más sólidas que hay en el que hay en el país y no sabría decir si son las más antiguas porque también hay alguna otra pequeña empresa en el país que no sé si tienen la misma antigüedad que tenga pueda tener Emicela o Benito Álvarez pero es verdad que las que más facturan quien tiene el mayor índice de facturación y y digamos estabilidades son Emicela y y Benito Álvarez en la isla de Sal que también tienen presencia en la isla de Boavista en el caso de Benito Álvarez y en el caso de Emicela tienen presencia en Sal, Boavista, la isla de Santiago y la isla de San Vicente donde hicieron hicieron almacenes en Santiago y en y en San Vicente hace unos años para también atender a a la población y a bueno y a los restaurantes y hoteles que hayan en en esas islas incluso también venden en Santo Antao aquí un fuego también vende Emicela entonces digo son las dos empresas más fuertes que hay en Cabo Verde empresas canarias que hay que hay en Cabo Verde luego también en la isla de Sal hay varios bueno varios los puedes contar con los dedos de una mano si que yo conozca empresariado canario en mentir perdón hay dos hay dos ellos el tercero más fuerte que digamos que podría haber en en Sal sería Cabo Can es una empresa también canaria que vino también hace muchos años no sé si fue antes de mira estoy dudando no sé si fue en la misma que vino Emicela y Benito Álvarez o ya estaban antes ya creo que estaban antes ya verdad Cabo Can es digamos que la empresa más que yo conozca empresa más antigua que tiene canaria que hay aquí ellos una empresa inmobiliaria que digamos que compraron barrios terrenos en su día y que donde hoy en día se alojan diferentes hoteles en la isla de Sal ellos tienen servicio de lavandería también que también le presta servicio a los hoteles y luego tienen dos negocios más que es aguas de Ponta Petra que suministran agua y electricidad a los hoteles en Santa María bueno no todos sino los que están cerca de esa zona incluso en la avenida de los hotéis que era donde yo me quedaba con mi mujer también lo cubrían ellos lo cual era un puntazo porque teníamos la suerte de que con nuestra compañía con aguas de Ponta Petra nunca se iba a la luz y cambio con Electra que la empresa nacional se iba a la luz en Santa María cada dos por tres no sé cómo está ahora chicos ponérmelo bajo la capa de esta caja de comentarios si ha cambiado o no la situación en Santa María y era un puntazo trabajar con esta empresa si es verdad que aguas de Ponta Petra yo no sé si es 100% capital canario vale yo sé que hay empresariado canario dentro del accionariado pero no sé si tienen el 100% no sé si la cosa ha cambiado o no no quiero engañaros pero si es verdad que una empresa empezó siendo una empresa canaria y tiene accionariado canario no sé si con el pasar de los años han vendido participaciones o no pero que yo sepa actualmente sigue siendo por lo menos accionista hay accionistas canarios ahora mismo aparte de aguas de Ponta Petra Cabo Can también tiene a raíz de las necesidades que tenían los hoteles en Santa María en aquel entonces no había ningún centro médico privado que digamos que no creía ninguno sólo estaba el hospital el hospital de sal que atendía a los turistas entonces Cabo Can creó Clinitour que a día de hoy sigue siendo para mí la mejor clínica privada que tiene que tiene sal es la única clínica privada que tiene internamiento entonces es un puntazo para nosotros siempre que la clínica es un poquito saladita de precio ahora sí es verdad que con el paso de los años han florecido otras clínicas privadas que también el atendimiento bueno pero sí verdad que la diferencia que tiene Clinitour que va a tener siempre bueno o hasta que venga otro es que son los únicos que tienen hospitalización privado en en la isla aparte tienen máquina de rayos x tienen un escáner bueno que tampoco es el único también hay otra clínica que la clínica Santa María que también tiene un escáner pero bueno ya sanitariamente hablando el pasar de los años ha mejorado la atención sanitaria en Santa María luego hablando de empresariado canario en sal también hay un un mecánico que es Alberto que no sé cuántos años lleva pero lleva más tiempo que yo yo llevo nueve aquí él llevará más él lleva mucho más porque fue al primer empresario canario que conocí yo cuando vine de vacaciones a sal y bueno aunque después yo tuve una mala experiencia personal con él pero sí es verdad que no le quiten lo bailado y a nivel empresarial pues mira lleva ya ahí con su taller de mecánica lleva ya ahí en espargos lleva ya unos cuantos años ahí trabajando si aguantar aguantado y creo que actualmente sigue trabajando en en sal creo que ya no se me quedan también está calzados navarro que no sé si se fue chicos si alguien me lo que sepa que me lo diga calzados navarro tenía tenía tiendas de zapatos en Santa María y en espargos también se metió con el tema inmobiliario es un edificio para alquilar y demás pero estaba también en la isla de sal creo que no hay más empresariado canario en sal corregirme vosotros siempre que hay más empresas españolas pero canarios creo que ya ni más corregirme y rectificarme la caja de comentarios y si se me escapa alguno y que pido disculpas si se me escapa alguno yo hablo de los que los que conozco luego en Boavista ya hablamos que también está Benito Álvarez y está en Isela y luego también está el el hotel duna que está en sal rey que lo lleva el amigo Jorge también lleva 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 el este hotel luego Canarios es verdad que había un que no sé si existe todavía una pequeña empresa que se encargaba de temas de piscinas en los hoteles cuando yo vivía en Boavista los conocí una pareja simpática y no sé si siguen en Boavista ellos se encargan de suministrar material de para las piscinas a los hoteles y así para que no sé si existe o no luego también existía hay una empresa que también se encarga de urbanizar las obras en para los hoteles pero no me acuerdo el nombre si no voy a engañar no me acuerdo el nombre y no sé si esta misma empresa tiene participación en la empresa que gestiona el agua y la electricidad en Boavista no quiero mentiros pero creo que también tiene algo que ver en tiene participación en en esa empresa y en Boavista no creo que no me suena a nadie más de empresario canario en la isla de santiago que es donde ahora mismo hay más más canarios en la isla donde más canarios hay en la isla de santiago hay varias empresas de diferentes sectores tanto como las artes gráficas hay una imprenta hay una imprenta que también la lleva un canario está bolo que tiene una empresa de servicios y tiene una guardería con su socia que más está hay una empresa de la tienda de deportes deportes en españa en canarias era deportes venancio aquí no sé el nombre que tiene pero está en palmarejo luego también está distribución albatros que también de una empresa que distribuye material de ferretería que también lleva aquí la pasada de años en santiago luego hay otro empresario que es ángel álamo que está en tarrafal que tiene un invernadero antes se dedicaba a las frutas pero cambió ya le va mucho mejor se dedica solo a las plantas ornamentales que el jardines palmeras y demás cosas de jardines que él vende los hoteles y en los ayuntamientos que ahora están están floreciendo el tema nunca mejor dicho de embellecer las ciudades las rotondas y demás y es verdad que éste tiene trabajo en aparte de eso aparte de vender pues también de asesoramiento pero precisamente ahí estuve hablando qué más empresarios hay juan el calandraca que eso es una toda una institución en la isla de santiago es verdad que tenía un bar el peluriño en ciudad de bella pero se mudó a se mudó a praia y claro trinco a la crisis y ahora con la crisis del kobe y ahora mismo está en canarias si yo no sé que tú ves este vídeo así que te echamos de menos cabrón a ver si vienes pronto ya a cabo verde que sabes que esta es tu casa y qué más empresarios canarios canarios en hay otro empresario que tiene una empresa de de purificación de agua de estas máquinas que hay agua que son purificadoras las tienen varias la tiene en varios sitios en escuelas privadas tiene un acuerdo con la policía nacional y hay en varias comisarías hay estas maquinitas en los puertos y demás bueno le va bien ya ya unos años ahí le va y le va bien disculpad mis chicos si se me escapa algún otro empresario canario pero yo digo hay han habido muchos que han tenido que cerrar y irse grandes amigos que han tenido que cerrar y irse por diferentes motivos no sólo los económicos sino también que llevan de menos canarias y se fueron para allá creo que no se me escapa y si los chicos lo dicho ponemos abajo la caja de comentarios que si se me escapa alguno aquí un poco de empresarios canarios sólo estamos nosotros bueno que ahora mismo aquí en la isla de fuego sólo vivimos dos canarios no mentiras dos canarios no yo el único canario que vivo aquí un fuego por siempre aquí en el municipio donde yo vivo está rafa que una persona jubilada siempre la que antes habían 22 empresarios canarios tony tony gustavo que ahora por motivos del coronavirus están en canarias y que dios quiera que ya vuelvan dentro de poco que echamos de menos cabrones y así vuelve un poco dentro de poco para acá ellos tenían tony rafa por si queréis saberlo tony rafa ahora tony gustavo tenían uno era un empresario se dedicaba a hacer quesos y licores y demás y aquí ya de ganado y gustavo se abrió un centro aquí de de fisioterapia y le iba bien las cosas como sólo iba bien pero les consiguió que estaban en un viaje en canarias y pasó lo que pasó cuando se cerraron las fronteras y demás y no han vuelto yo espero que tienen todas las cosas aquí sí que yo espero que ellos volverán y continuarán con su vida aquí porque ellos querían vivir aquí y es verdad que les iba bien si las cosas como son si yo no hubiera ido mal que lo hubiera dicho pero no estaban empezando a reflotar pues también es verdad que llevaban poco tiempo aquí pero les iba bien y aquí le de fuego sota rafa haremos de españoles solemos dos españoles viviendo habitualmente en la isla de de fuego rafa y yo porque en san felipe si es verdad que de vez en cuando vienen viene algún profesor de algún ong a dar alguna clase y después se va pero viviendo permanentemente sólo vemos rafa y yo antes siempre de que en san felipe estaba samara que chicharrera pero que también por trabajo está ahora en canarias y le va bien ahí no se va a volver o no pero de ahí le va bien en brava no hay nadie canario no hay que yo sepa no hay nadie ni español tampoco así que decimos si sabéis alguno lo ponemos abajo en la caja de comentarios porque yo sepa no hay ningún español en en brava siempre es verdad que en mayo hay canarios hay canarios viviendo pero sinceramente conocí a uno que tiene una empresa de áridos en allá pero creo que vendió la empresa así que daniel si tú estás viendo este vídeo que sé que lo vas a ver un poco bajo la caja de comentarios y si sabe de algún otro empresario canario que estén allá en mayo en san nicolao sinceramente no conozca nadie ni español ni canario que vive allí en san vicente sin san vicente si está calzado navarro que tiene tanto tiene la tienda como que tiene un hotel el hotel don paco nosotros hemos quedado allí cada vez que vamos a san vicente y es un hotel que está muy muy bien está céntrico así que os recomiendo visitarlo el hotel don paco y luego justo debajo del hotel tiene tiene la tienda de calzados navarro si es verdad que tampoco sé de nadie de empresarios canarios en san vicente se me escapaba uno que me acabo de caer ahora en santiago está kirme kirme que me toca yo kirme bermúdez que él tiene un pequeño barco y se dedica a la pesca se dedica a pesca y yo cada vez que lo veo por el facebook lo que está de puta madre haciendo lo que quiere el centro lo que le gusta y disfrutando de la vida y que más de santantao santantao pues no sé de verdad no conozco ningún canario si sé que hay españoles que por ejemplo belén y carlos que tienen casa caboquiño que si veis madrileños por el mundo o españoles en cabo verde lo habéis visto alguna vez en casa caboquiño de santantao luego sé que hay otro español que está en que tiene un marina de tarrafal en tarrafal de monte trigo en santao pero no sé si es canario no creo que no así que yo desconozco en santao desconozco si hay empresaria o canario y creo que no se me escapa ya ninguna ninguna de las islas de cabo verde siempre la verdad chicos que con motivo de la crisis y demás de esto del cobre muchos empresarios se han vuelto a canarias y sin ser empresarios en los hoteles río y melián en sal y en boavista había muchos 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 españoles y canarios que trabajaban allí que ahora por motivo del cierre pues están en canarias o están en canarias o no les han renovado el contrato mejor eso como son pero que donde como trabajadores donde más estaban eran trabajando en los hoteles en sal y en boavista y lo dicho veis que aquí los empresarios que seguimos aquí aguantando entonces siempre os digo que si no tengáis miedo en venir a cabo verde a invertir o simplemente a vivir pero siempre da que si os recomiendo de que de que es bueno que veáis estos vídeos o cualquier otro para tener una idea de lo que es cabo verde pero siempre voy a recomendar que vengáis vosotros estéis como mínimo dos tres cuatro semanas aquí en cabo verde eso sí lo que el trabajo previo que podéis hacer es ir mirando preferencias de islas que os gustaría venir para para visitar y lo voy a partir de ahí a venir directamente y si nos gusta de esa isla pues vais variando de islas durante el tiempo que estéis de vacaciones porque ya os digo un negocio que penséis que puede ser un éxito aquí en cabo verde no lo va no lo va a ser por la cultura y por la economía vale por los costes aquí tienes que nutrirte de d a nivel pequeño vale y al nivel grande claro esta gente tanto la enicela como benito alberto y compiten con precios y con cantidad ellos bueno cualquier lado traen compran por a bajo precio y después lo venden aquí y demás pero claro son son otro nivel y ante eso es verdad que son los putos crack y ahí no hay competencia ninguna pero a nivel nuestro a nivel de un pequeño empresario pequeño y mediano empresario siempre que tenéis que mirar con tratante tratar de trabajar con lo que podáis conseguir aquí y no nada que sea importado vale si todo lo que sea sector servicios dependiendo de la isla que sea podéis vivir sin ningún problema siendo vosotros empresarios vuestra tienda vuestra tienda vuestro bar si sois mecánicos pues también os puede ir muy bien aquí en cabo verde todo lo que sean servicios de construcción carpintería bañilería fontanería y si todo lo que sea de construcción también nos puede ir bien aquí bueno y cuando digo que os puede ir bien es que podéis vivir aquí tranquilito ojalá de el pelotazo yo vaya bien pero que cuando cuando el con la empresa de sector servicios aquí para que podéis vivir tranquilos y sin ningún problema luego ya depende de la ambición que tengáis vosotros mejoraréis más no pero sin venir preveniendo con los pies en el suelo cabo verde cabo verde de vuestro país y lo voy a recomendar siempre que vengáis vale chicos y recordar que si no estáis suscritos al canal suscribiros vale darle un like si os gustó si no os gustó también y ponemos bajo la caja de comentarios que os ha parecido y chicos disculpadme empresarios canarios si me he olvidado alguno de vosotros pero sólo he nombrado a los que yo conozco a los que no conozco lógicamente no puedo no puedo nombrarlo vale venga chicos espero que les haya gustado el día y el vídeo perdón y disfrutar del día de ganar ya vale venga chicos un saludo